Las medidas de aislamiento impuestas en el municipio para evitar la propagación del COVID-19 han provocado una baja general de los delitos, específicamente de homicidios. Así lo dio a conocer el comandante Jorge Robles Aguilar, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Asimismo, aseguró que Villas del Sol sigue siendo el foco rojo de mayor número de crímenes callejeros, debido a la cantidad de ciudadanos que ya habitan en esta zona. Ha habido un cambio bastante favorable, en temas de homicidios ha disminuido, continuamos nosotros haciendo hincapié a la ciudadanía que todas estas acciones que se han estado tomando es preponderando siempre la vida y por la propia seguridad de la ciudadanía. También recordó que desde el inicio de la pandemia no ha habido ningún tipo de saqueo masivo, gracias a las patrullajes y al redoble de esfuerzos con la Policía Estatal, así como la Guardia Nacional. Tenemos como foco rojo ahorita Villas del Sol, que Villas del Sol es un poquito por la cantidad de ciudadanos que viven ahí, es un poquito complicado, lo sabemos de antemano que es complicado mantenerse encerrados todo el día, sin embargo, pues bueno, estamos pidiendo y haciendo un llamado a la ciudadanía que se unan a nosotros, que cooperen con seguridad pública para poder continuar con el resguardo de sus propias vidas. Cabe destacar que gran parte de este cambio se produjo con el endurecimiento de las políticas de la seguridad, además que las autoridades están controlando el cumplimiento del distanciamiento social y todos los días colocan cientos de policías en los autos patrulla, lo que a su vez podría reducir la tasa de criminalidad. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández.